¿Qué lo van a apagar? Poder salir fue lo primero que pensaron quienes venían a bordo de un bus para salvar sus vidas. La parte delantera del automotor había tomado fuego y las personas reaccionaron rápidamente. Según el conductor del bus que cubre la ruta Estelío-Cotal y Jalapa, al momento que circulaba por el kilómetro 165 y medio al norte del Diamante de la Segovia, sintió que el motor no le respondía. Después de varios minutos, se percató que salía humo y se estacionó a un lado de la vía. De inmediato intentaron apagar las llamas, mientras otros conductores que pasaban por el lugar lo auxiliaron, pero fue imposible controlar este siniestro que dejó toda la parte delantera en cenizas. Ningún ciudadano resultó afectado, pero hubo cuantiosos daños materiales. Las autoridades realizaron las investigaciones para determinar de qué manera se originó el incendio. En Estelío, les informó Jairo Leiva.